En medio de la crisis política debido a las sentencias de Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump y Michael Cohen, ex abogado personal del presidente, la revista Time, dedicó su portada nuevamente al presidente de los Estados Unidos a través de una polémica imagen que muestra la oficina oval inundada con el presidente flotando y la frase en lo profundo. Ante las sentencias, Trump apoyó a uno y atacó al otro y aseguró que está considerando indultar a Manafort al reconocer su valentía en mensajes a través de Twitter, mientras que Cohen no tuvo la misma suerte debido a que el mandatario criticó las revelaciones que su ex abogado realizó ante el tribunal involucrándolo en la violación de las reglas de financiación de campaña electoral. Time explica en una nota publicada junto a su portada que la reacción de Trump se debe a que Cohen, a diferencia de Manafort, traicionó su palabra de recibir incluso una bala por Trump y le dio la espalda a reconocer que el pago a dos estrellas porno que aseguraban haber estado con Trump previo a las elecciones fue una instrucción del entonces candidato republicano. Para Abacom, Omar Villegas. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde. Araceli Baizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade Facebook.